Empieza el año y nosotros hemos comenzado a lo grande. ¿Quién eres? Él es Rafa. Me he perdido y su mujer me ha ayudado. La casa entre los cactus. ¿Quién eres? Y la segunda temporada de Costa. Ay, enero. Es sin ninguna duda el mes de los comienzos. Y todos los comienzos están en nuestros estrenos. ¡Toma ya! La mujer rey comienza su reinado. Os ofrezco una elección. Luchar o morir. En los márgenes comienza un cambio de vida. La policía se llevó a una niña. Y el menú viene lleno de sorpresas como este nuevo año. ¿Qué cojones? También comienza el amor con una boda explosiva. Me flipa este cuchillo para tarta. Y el terror. Soy mami. Con la huérfana. Primer asesinato. Vamos con más comienzos. Las nuevas series que llegan. Entrevista con el vampiro. ¡No! De Lazarus Project. Me llamo Santi y soy machista. Machos alfa. Todos somos machistas. Comienza la segunda temporada de Valhalla. Y la tercera de Sky Rojo. Ah, y comienza una serie perfecta para emprendedores. Y una nueva aventura de Star Wars. La remesa amada. Terminamos con el deporte. Comienza la disputa por el primer título del año. Y seguimos con la Liga. Y la Copa Claro. Y la Premia Fli. Y la Euroliga. Empieza el año con mucho por ver. ¿Comenzamos? Comienza la primera temporada de Valhalla.